¿Qué le puedo decir? Algo que pasó, yo tenía que ver, me metí en mi camerino y no tenía que ver ni salido. Pero yo tomé esa actitud fue porque Banegas estaba con tres, algo así. Entonces yo iba entrando al camerino y salí y corría allá al problema, yo corría hacia el problema. ¿A frentear? O sea, no, a darle una mano, a darle una mano a Banegas. Estaba andando entre tres, ¿qué crees? No, pero ya Soledispa ya estaba acostumbrado porque en el suburbio, ya pues, como el pandillero es más en su tiempo. Ya pues, vente, vente. El rapidito vio al pito y corrió, y le gustó, pues ya él volvió, pues. Esto es lo mío. Volvió, volvió. Pero Soledispa va entrando al camerino, ve que está Banegas con tres y sale. Claro, yo salgo, pues. Y ahí se armó todo. Y me doy cuenta que Ceballos y Camacho estaban aplaudiendo. Creo que ellos no se habían dado cuenta del problema. Pero igual ellos se quedaron muy aparte. Y se armó el relajo y todo eso. Pues ahí tú ves las patadas que pasan, los puñetes que pasan. Pero no te das cuenta de la cara porque estás que te cubren. Claro. Entonces, no sé, pasó lo que... ¿Pero cómo cae? ¿Cómo cae ahí? No, yo caigo porque... Yo estaba con Sandro Borja, pues, ¿no? Con el arquero. Y Urrutia salta y me ve en el pecho con el pie, pues, ¿no? Me pega. Y ahí es que yo me caigo. Sino que el problema es que yo me quiero levantar. Y a lo que me quiero levantar, yo no veo que Espino saca el pie. Si no, yo pongo el brazo, pues, ¿no? Pero no veo yo. Entonces, ahí sucedió. ¿Iba cayendo y lo...? No, 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 no. A lo que me quise levantar, a lo que me quise levantar fue... Y ahí pasó la fractura del tabique. Pero yo creo que ahí terminó todo, pues, ¿no? El problema, entrando al camerino, te das cuenta, le da ya partido, le da y te vas riendo. Bueno, lo ves a Edwin Tenorio con un chivolote. Lo ves a... Bueno, el que estaba tranquilo era Montoya, pues, ¿no? Con él fue todo, pero él estaba tranquilo. Pero está bien, está bien. Pero lo ves a David García soñado. Entonces, son... Pero, ¿qué efectos médicos le causó a Leonardo esa patada en el suelo de Espino? ¿En el reloj de la nariz? No, siempre... Quedó así igual. Le he tenido eso. Sí, sí, sí. Pero, no, lo manejé de la mejor manera. Usted sabe que Guayaquil es una ciudad caliente. Había mucha gente atrás de Espino. Pero siempre... Claro que es duro que cuente esto, pero... Siempre me llamaban Sole, que Sole, pilas, que Sole, que... No, tranquilo. Pero cuando llegó a Guayaquil, cuando él llegó a Emelec. Amigos llamaban para tomar represalia en contra de él. Entonces, no, es un tema que ya pasó. O sea, fue algo que surgió en el fútbol. Él no creo que haya tenido la intención de... Sino que fue algo de calentura. Al final, si no lo hubiera hecho él, cualquier otro jugador lo hubiera hecho a otro jugador. O sea, le decían Sole, yo me encargo de este man y... Claro, te llaman, te llaman. Sí, eso es algo que... Entonces... No, siempre uno tranquilizando las cosas. No, eso ya pasó, tranquilo, muchachos. No, no. Entonces, hasta cuando llegó a Guayaquil, Espino, la llegó a Emelec, ¿verdad? Entonces, llamaban, llamaban, llamaban. Y siempre era yo rogándole para que no pase nada. Sí, para que no pase nada. Porque igual fue algo ya... Quedó en el campo de juego. Ya quedó en el pasado y... Perdón y olvido ante eso, Leonardo. Sí. Sí, para mí yo nunca... ¿Se vieron alguna vez después? Claro. Claro. Cuando estaba en Católica, en Universidad Católica, hacíamos partidos con Liga Equito. Partidos amistosos, pues, ¿no? De preparación en pretemporada. Y ahí... Ahí nos... Nos cruzábamos. ¿Se disculpó? Sí, sí. Él se disculpó. Incluso cuando llegó a Guayaquil, él trató de buscarme. Pero como yo estaba en Cuenca, él... Bueno, por teléfono, por lo menos hablamos. Me dijo para vernos. Pero era imposible, porque yo estaba en Cuenca. Pero si te hubiese gustado, Leonardo. ¿Qué podía hablar, Jay? O sea, ya no había nada que hablar. Yo con él no tenía nada que hablar. Solamente... Si es algo de pedir disculpas, pero... Igual me daba... A mí me daba igual. Si se disculpaba o no. A mí me daba igual. Yo creo que lo... Lo que más está en sentido... Es la hinchada, pues, ¿no?